¡Hola amigos! Bienvenidos a un video del canal Martincho Carpincho. En este video vamos a conocer 9 curiosidades de la vida de Calabacín. Número 1 La película fue hecha entre Francia y Suiza, contando con un presupuesto de 8 millones de dólares, aunque desafortunadamente logró recaudar 5.6 millones. Número 2 Esta es la primera película del suizo Claude Barras, y según él, él quería hacer una película sobre un orfanato, pero no viendo el lado negativo que se suelen dar en esos lugares. Número 3 En una parte nos muestran a Camille leyendo un libro llamado Kafka, que tiene como logo a un insecto, haciendo referencia a un relato de un escritor alemán publicado en 1915, llamado La metamorfosis. Número 4 En una parte se dice que Rossi va a tener un hijo, y muchos de los niños deciden llamarlo Spiderman, que bueno, ya sabrán cuál es la referencia. On a decidir de la placer Spiderman. ¡Spiderman! 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 Número 5 En la escena en la que Calabacín se pelea con Simón, ya saben que se le hace una cómica referencia a Harry Potter, pero eso no es lo único, sino que cuando empiezan a pelear, uno de los chicos dice Kung Fu Calabacín. ¡Para! ¡Fue con Ivo! ¡Eh! ¡Lácha eso! ¡Ah, sí! ¿Y tú fes qué si no lo deshacen? ¿Vas a salir tu baguette mágica y Harry Patate? ¡Harris Patate, no importa! ¡Harris Patate! 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 Número 6 Número 6 Si se fijan en las camisetas de Simón y Calabacín, notarán que hacen referencia a otras películas o estudios de animación, o por ejemplo, en la ramera de Calabacín se puede ver una estrellita roja, que por supuesto hace referencia al logo de los estudios Arman, y en la camiseta de Simón se puede ver un dibujo de una calavera, muy similar a la que usa Sid en Toy Story. Número 7 Normalmente en el mundo del cine existen los personajes primarios como Calabacín, los personajes secundarios como los otros niños, y después están los personajes extras, que solo actúan para darle a la película un tono más realista. Sin embargo, en esta película no aparece ningún personaje extra, es decir, todos los personajes en esta película tienen una importancia. Número 8 Seguramente notarán que el peluche de Ahmé es muy similar a los personajes protagonistas de la serie de 1998 Lex Terunt, una serie de televisión con la técnica de stop motion. Número 9 Sorprendentemente, a pesar de su fracaso en taquilla, esta película tuvo una gran aprobación por la crítica y por la audiencia. Y hasta logró ser nominada al Oscar como Mejor Película de Animación. Sin embargo, la ganadora resultó siendo Zutopia. Pero dime, ¿tú a quién le hubieras dado el Oscar? Yo por mi parte se le hubiera dado a La Vida de Calabacín. ¡Suscríbete al canal!